Corte informativo, Alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es lunes 4 de mayo y la Secretaría de Salud reportó 93 muertes más el día de ayer por COVID-19, con lo que suman 2.154 en México. Además, se registraron 1.383 casos en las últimas 24 horas, lo que da un acumulado de 23.471 casos positivos de coronavirus en el país. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que en los últimos 14 días se registraron 6.933 casos nuevos. La Ciudad de México, el Estado de México y Baja California son los estados con más casos. Sin embargo, Veracruz es de las entidades con más carga de la enfermedad. Sobre la ocupación hospitalaria, en 672 hospitales dedicados a la atención exclusiva de COVID-19, hasta el día de ayer hay 29% de ocupación hospitalaria a nivel nacional. La Ciudad de México tiene un 34%, Baja California 53%, el Estado de México 49% de camas generales. Sobre las camas de terapia intensiva, la Ciudad de México tiene un 41% de ocupación, Sinaloa el 55% y el Estado de México con 44%. El gobierno de la Ciudad de México informó que en las últimas 24 horas se registraron 404 casos nuevos y hay 3.217 casos sospechosos en la capital. Para ello, lleva acciones extraordinarias como la señalización con letreros en 89 zonas consideradas de alto contagio del COVID-19, al ser puntos con altos índices de concentración de personas como mercados públicos, estaciones del metro y centros de transferencia modal mejor conocidos como paraderos. Asimismo, reiteró el llamado a los ciudadanos para que permanezcan en casa, pues además de que el país se encuentre en fase 3 de la pandemia, se espera que el pico más alto de contagio sea el próximo 6 de mayo. Para que las personas puedan realizar sus compras de alimentos con las medidas sanitarias adecuadas, se han colocado señalamientos principalmente en 7 mercados públicos, 2 en la Alcaldía Iztapalapa como la Central de Abastos y la Nueva Viga, 3 en Miguel Hidalgo como Peña Manterola, Argentina y Tacuba, y uno en Cuauhtémoc en La Merced y uno además en Coyoacán en el Mercado de la Bola. Respecto al metro de la Ciudad de México, especificó que esto se llevó a cabo en 51 estaciones de las 12 líneas y en los ETRAM se instalaron 31 señales. De frente al inicio a la etapa más crítica de la pandemia en nuestro país, las Fuerzas Armadas ya tienen lista una red que cuenta con 124 hospitales y alrededor de 20.000 elementos de sanidad para atender a personas contagiadas por COVID-19 cuando las instalaciones sanitarias federales queden rebasadas. En este escenario, la Sedena dispuso de 93 unidades operativas de hospitalización más 13 que están por habilitarse, una capacidad de alrededor de 2.500 camas en 106 instalaciones médicas que serán atendidas por 16.750 militares especializados en el área de salud, más los 4.072 civiles que están en proceso de incorporación. La Marina cuenta con 8 hospitales habilitados en las zonas navales del Golfo y Mar Caribe, zona centro y pacífico, así como 10 centros de aislamiento voluntario con una capacidad total de 5.022 camas y alrededor de 700 médicos. En el momento que se utilicen estas 124 instalaciones de las Fuerzas Armadas, será cuando la infraestructura sanitaria federal sea insuficiente, aunque la fase de auxilio del Plan Marina y el Plan DN-3E ya esté operando. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, entregó el primer hospital temporal COVID-19, uno de los ocho que funcionarán en siete municipios de la entidad para ampliar la capacidad hospitalaria para atender exclusivamente a pacientes graves y muy graves por la enfermedad. Estos hospitales son estructuras temporales equipadas y ubicadas junto a hospitales generales de los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, donde se construyen dos, Matamoros y Ciudad Victoria, El Mante, Altamira y Tampico. Cada hospital temporal COVID-19 cuenta con 40 camas disponibles cada uno, lo que sumará un total de 320 camas adicionales antes de que concluya abril, mes en el que se prevé su terminación. Adicionalmente se construyen 18 módulos de detección COVID-19 en hospitales del Sistema Estatal de Salud, IMSS e ISTE. Los módulos están destinados a atender y valorar pacientes sin comprometer las áreas de atención general de los hospitales que opera la Secretaría de Salud. Los filtros serán operados por médicos especializados, quienes observarán síntomas y signos del paciente y determinarán además si el paciente es caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, indicó que debido al aumento de la violencia contra mujeres y menores de edad en la alcaldía, así como el aumento en el reporte de reuniones de hasta 20 personas, decidieron sumar a las medidas de protección sanitaria por el COVID-19 la ley seca. El alcalde de Miguel Hidalgo señaló que además de la ley seca, se anunciaron otras medidas desde hace casi un mes, como el cierre de parques públicos, el Auditorio Nacional, así como el 95% de establecimientos mercantiles, lo cual ha bajado la movilidad. Admitió que en algunas colonias como Anahuac, Tacuba o Tacubaya, todavía persisten los problemas, aunque afirmó que siguen insistiendo a través del perifoneo de 400 automóviles para pedir a la gente que se quede en sus casas, además de regalar cubrebocas o gel antibacterial en las calles y sanitizar todas las colonias. Señaló que al día de ayer sumaron 252 casos confirmados de COVID-19, por lo que son la alcaldía número 7 con más casos en la Ciudad de México y el municipio 31 a nivel nacional. Sin embargo, destacó que esta cifra ha ido bajando y solo es en las colonias populares donde se ha incrementado el número de contagios. Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, dio a conocer que el autódromo hermano Rodríguez se modificará temporalmente para fungir como un hospital de expansión en el que se atenderán a personas contagiadas de coronavirus que presenten síntomas leves. El director del IMSS informó que se han instalado 8 módulos con 24 camas cada uno en las gradas de dicho recinto. Además, se habilitó otro con 16 camas de cuidados intensivos. Asimismo, Zoe Robledo informó que en la Ciudad de México el IMSS tiene 17 hospitales de reconversión. Por su parte, Lucila Olvera, titular de Coordinación de Infraestructura Médica del IMSS, detalló que la reconversión del recinto tiene un 15% de avance y se espera finalizarlo la semana próxima. Esto es todo por el momento, seguiremos informando. ¡Ahora en podcast! Alcaldes de México Alcaldes de México Alcaldes de México Alcaldes de México Alcaldes de México